Aquel de ti y tu energía sentir Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a dejar Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' pensar como es No le vamos a bajar más, nunca más más Baila, trácata, trácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro, guía No te lo voy a negar Lo que he visto de ti, mami, lo puedo hablar Pero no te preocupes si soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hoy cuéntale Partemos al parte Como tendemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro, guía No te lo voy a negar Estamos claro, guía Pa, 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 baila, trácata, trácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Los ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar La industria de J Balvin No hablar mucho Da que pinta Siga rompiendo 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 Siga rompiendo